Música Como siempre lleno detrás de lo que es mío como buitre No te metas donde no te llaman La que no están llamando es a ti Pero ya estás metidota Claro, si eres una intrusa Si antes de que fuera como una persona Si tienes que salir de mi vida eres tú Pero te pegas y meterte claro con Jimmy Que no te das cuenta que no me trajo que me gusto yo Ay sí, ni siquiera te he visto que te pegue Fíjate Es que eres una estúpida Ay no, tú eres una desgraciada Darte cuenta que soy una mujer que tú Te vas a pagar todas las caras Todas las caras de chingos Te muéteras 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 Nuestra vida después Y entre las cosas que hago Y los que vivo más siempre conmigo Es mi sombra quien me lo iba a decir Que también aquí me roban la razón Mío, ese nombre es mío Amén, espero mío, mío, mío No, la verdad no se te hubiera visto tan bien como dios ¿Por qué te trajes tu vida, eh? ¿Qué te pasa? ¿A que verás que todo es en buena onda? Pero no me puse ¿Es pastor Rada que quiere dejar el estío? Ah, bien Si le dije al novio, ¿por qué no le voy a dar el estío? No, 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 no Es que eso dejo Lo que vengo a decir tendré Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda, pero aquí está A mi vida, ¿quién eres? Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuando te vengas con él Y es que cuando un hombre te enamora Lo será que me va a sudar a luchar Y crees que hay que tratar De lo final Tan solo que te alegres además No, 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 no Está bien ¡También lo этого es en buena onda! Y así, no, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!